Como primer punto, tenemos a Carlos Ventura, que nos va a estar hablando sobre la implementación de la Ducate en la resolución. Antes de empezar, les quiero comentar un poco cómo va a ser la dinámica del webinar. Primero, como les comentaba, vamos a tener la intervención de Carlos Ventura, que nos va a hablar sobre el Ducate. Luego vamos a tener intervenciones de personal de la SAT, que nos va a hablar sobre la Ducate F, la Ducade. Y finalmente vamos a tener un espacio práctico de captura de la Ducate. Y para finalizar, vamos a tener un espacio de preguntas y dudas, para que ustedes puedan estarla realizando con toda la confianza. Dentro de su control, ustedes pueden ver desde ya la opción de preguntas, desde ya la pueden empezar a redactar. Y al finalizar, vamos a tener el espacio para poderles responder todos los inconvenientes. Gracias. Sin más que añadir, dejo en el uso de la palabra a Carlos Ventura. Carlos, bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos a través de este medio tan importante y tan efectivo para poder alcanzar la divulgación acerca de este tema que consideramos que es de vital importancia para el comercio. Bueno, sean bienvenidos y como ya bien lo han dicho, pues la presente sesión se va a ir dividiendo en distintas formas. La primera parte a la que me corresponde la participación va a ser darles a conocer la resolución, la normativa a través de la cual le da vida a la Ducate. ¿Verdad? Entonces, esa sería mi participación. Posteriormente, funcionarios de la SAT de Guatemala, pues compartirán con ustedes ya ciertas particularidades ya bien individualizadas acerca de las modalidades de la Ducat. Y por último, pues vamos a finalizar realizando un ejercicio práctico. Bueno, esperamos pues que el tema que hoy compartamos sea de gran importancia para ustedes. Al igual al final del webinar, saben que pueden pues trasladar las preguntas que estimen necesarias y que nosotros podamos pues darle respuesta a cada una de ellas. Bueno, como ustedes pueden ver en su pantalla, acá nos habla acerca de la implementación de la Ducat. Nos menciona la resolución 409-2018, la cual aprueba, ¿verdad?, el formulario de la Ducat y su anexo que también habla acerca de cómo se va a llenar dicho formulario. Es importante que tengamos muy en cuenta esta resolución 409-2018, que es la que sienta la base para la Ducat. Podemos decir, como un nuevo impulso hacia la integración del comercio, se consideró necesario homologar los distintos formularios aduaneros que se tenían en la región. En ese sentido, se crea el formato de la Ducat, el cual es el resultado de los trabajos técnicos de los servicios aduaneros de Centroamérica y que fue aprobado por el Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana con IECO, como se ha dicho, a través de la resolución 409-2018. Podemos ver que la Ducat tiene una justificante bastante grande. Número uno, tiene el propósito de promover una mayor integración económica y a la facilitación del comercio en la región centroamericana, que es lo que se requiere de una declaración de mercancía única para designar los regímenes aduaneros a los que éstas son sometidos. Y a la vez, podemos ver que otro de sus objetivos es, pues, con la implementación de la Ducat, se cumple con lo indicado en el pilar comercial del ADA, el cual establece la creación de un documento único para amparar mercancías que se importen y exporten en Centroamérica y la Unión Europea. Es importante resaltar, pues, que con la Ducat se está dando cumplimiento a grandes acuerdos que se tenía a nivel regional y a la vez, pues, simplificar un poco los documentos que se tienen en el área, pues, centroamericana. Ok. Podemos decir que la Ducat, ¿qué es lo que define? Pues, la Declaración Única Centroamericana. Eso nos va a servir para poder someter a los distintos regímenes las mercancías que podamos, pues, importar o exportar. La resolución 409 que estábamos hablando vio en 2018, ya en su parte la vamos a ir definiendo por partes resolutivas que en la misma se encuentran. El numeral 1, ¿qué es lo que nos dice? Número 1, aprobar el formato de la Declaración Única Centroamericana-Duca y su instructivo de llenado, los cuales figuran como anexo 1 y 2, respectivamente de la presente resolución y forman parte integral de la misma. La Ducat debe ser llenada con la información que se requiere de acuerdo a la naturaleza del régimen aduanero al que se someten las mercancías. Ok. En su pantalla pueden ver ustedes un modelo, ¿verdad?, de ese formato el cual ha sido aprobado. Si ustedes se fijan, hoy en día es muy distinto a las distintas declaraciones que se tenía en el ámbito aduanero, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden observar acá que el numeral 1 de la resolución 409, pues nos aprueba este formato y aprueba su respectivo anexo, el cual establece la forma como se va a ir llenando el formulario. Vamos a ver que la Ducat, la Ducat es el documento que viene a sustituir los distintos formatos que se tenían a nivel centroamericano. Por ejemplo, tenemos la modalidad de la Ducat F, que viene a sustituir el FAUCA. Recordemos que el FAUCA lo que se ampara son mercancías originarias del área centroamericana. Hoy, con la entrada de la Ducat, la modalidad sería Ducat F. ¿Y qué vamos a amparar? Pues siempre las mercancías originarias del área centroamericana, que sean exportación definitiva e importación definitiva. Asimismo, podemos ver que la Ducat aprueba la modalidad de Ducat T, que es la que sirve o que viene a sustituir el formato de la Ducat, ¿verdad? La que sirve para amparar los tránsitos aduaneros terrestres en la región. Hoy en día será llamada Ducat T y no servirá siempre para amparar los tránsitos internacionales terrestres. Finalmente, la modalidad que se tiene para amparar mercancías de terceros países es la Ducat D. Y en muchos países hoy en día, pues, existe una DUA o una declaración de mercancía. Viene la Ducat D a venir a sustituir esa modalidad. ¿Y qué vamos a amparar ahí? Pues las mercancías que vayan bajo los regímenes de exportación definitiva, importación definitiva, depósito aduanero, zona franca, reimportación, reexportación, exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, importación temporal con reexportación en el mismo estado. Recordemos que la Ducat D, pues, como bien ya se dijo, viene a sustituir, pues, la modalidad que hoy en día se tienen de declaraciones de mercancías o DUAS que sean para mercancías que provenientes de terceros países del área centroamericana. La Ducat, podemos ver también que está conformada por 62 campos, ¿verdad? disponibles en un formato común para generar las tres modalidades según el régimen que se considere. Pero, valga aclarar que esos 62 campos, hay campos obligatorios y hay otros campos que son opcionales. Por lo tanto, no vamos a llenar todos los campos que en el mismo formato, pues, se establecen, sino que únicamente lo que el régimen que vamos a someter la mercancía se requiere. Eso es importante tenerlo en cuenta. Acá pueden ver cómo se ha ido, pues, colocando en el nuevo formato los distintos campos que se tienen en la Ducat. Que hay información importante acerca del exportador, el proveedor, el importador, el exportador, acerca de las mercancías, acerca del conductor, acerca de las unidades de transporte, ¿verdad? Y aún, igual, la identificación de cada una de las declaraciones, las modalidades a través de las cuales, pues, se va a transmitir la Ducat. Más adelante, vamos a ver cada uno de los campos que considera más emblemáticos y necesarios en cada una de las modalidades de la Ducat. Acá continuamos mostrando los otros campos que se tienen dentro de la Ducat. Podemos ver que están los documentos de soporte, la descripción de las mercancías y el campo de observaciones, que es importante también para poder colocar algunas situaciones que son relevantes acerca de las mercancías que se amparan en dicha declaración. Igual, podemos ver que hay un campo específico para uso de los servicios aduaneros de los países centroamericanos. Acá, a continuación, se muestra un ejemplo de los campos que se deberían de generar para una Ducat F. Están marcados acá con un color específico. Como les decimos, hay campos que son obligatorios y otros que son opcionales. Pero dentro de ellos, pues, acá, como una manera de ejemplo, se puede ver cuáles serían los campos que se tendrían que ocupar para la Ducat F, para la elaboración de una Ducat F. A continuación, también presentamos unos ejemplos acerca de los campos que se deben generar para amparar la mercancía en la Ducat F. Pueden ser que son campos comunes, los cuales, pues, se van a tener que llenar en las distintas modalidades que se tiene de la Ducat F. Pero sí hay información muy particular, ¿verdad?, que se debe de llenar para cada una de las modalidades de la Ducat F. Finalmente, acá, en color diferente, se generan o se presentan algunos ejemplos de los campos que se deben de generar para una Ducat D. ¿Verdad? Como les digo, hay campos que son comunes, que en las tres posiblemente se lleguen a llenar, pero hay campos muy específicos, dependiendo del régimen que se ampare la mercancía. Antes de pasar quizás al otro punto, es importante dejar claro que la Ducat no viene a sustituir procesos, no viene a implementar procesos. Lo único que viene a sustituir son los formatos, ¿verdad? Los formatos que se tenían anteriormente por el nuevo formato único que hoy se tiene. Ya volviendo a la resolución 409, podemos decir que en el numeral 2 de la parte resolutiva, pues nos menciona la Ducat, es el nuevo formato del formulario al que se refiere el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y reemplaza el formato del formulario aduanero único centroamericano FAUCA. Asimismo, reemplaza la declaración única de mercancía para el tránsito aduanero internacional terrestre DUT y será utilizada como declaración de mercancía para los estados partes. Lo que anteriormente habíamos hablado, ¿verdad? Que la Ducat viene a sustituir los anteriores formatos que se tenían a nivel centroamericana. Pues el FAUCA es sustituido por la Ducat F, la DUT es sustituida por la Ducat T y las declaraciones de mercancía o DUA viene a ser sustituida por la Ducat D. Por lo tanto, quedan sin efecto las distintas resoluciones, por ejemplo, la 1896 de Comiedre 3, así también el numeral 1 de la parte resolutiva de la resolución 318-2013 de Comieco X y la letra I, el numeral 3 de la parte resolutiva de la resolución 66-2013 de Comiedre. Para concluir esta parte, podemos decir entonces que realmente la Ducat viene a ser un formato único con distintas modalidades. La parte 3 de la resolución 409 nos dice siempre que la Ducat se presentará ante los servicios aduaneros mediante transmisión electrónica, cumpliendo con la legislación regional vigente de acuerdo a la naturaleza del régimen al que se sometan las mercancías. Eso es importante tener claro que la Ducat siempre va a ser presentada ante los servicios aduaneros de forma electrónica. Tiene que ser transmitida de forma electrónica a los servicios aduaneros, como bien se les decía anteriormente, cumpliendo con lo que la legislación actualmente regula y según los procedimientos que actualmente se están realizando. ¿Verdad? Así como, por ejemplo, la transmisión que se hace a través de los agentes de aduana, pues se van a seguir realizando. Si se hace alguna transmisión a través de una ventanilla única, pues se va a continuar realizando de esa forma. ¿Verdad? Igual la declaración, pues, de tránsito puede ser elaborada, ya sea por el transportista o por un agente aduanero. Podemos ver que se ha creado en la página web, pues, un portal, ¿verdad? Para poder facilitar el acceso a las distintas modalidades de la Ducat. Podemos ver que para la Ducat, pues, se tiene acá un menú en el cual despliega distintas banderas de los países. En el cual, si usted pincha cualquiera de estas banderitas, la va a redirigir hacia los sistemas informáticos del país correspondiente. Por ejemplo, si pinchamos acá la banderita de Guatemala, pues nos va a redirigir a los sistemas informáticos aduaneros, ¿verdad? De la administración aduanera de Guatemala. Y así sucesivamente en cada una de las banderas para poder elaborar la declaración correspondiente. En este caso, la Ducat D. De igual forma, podemos ver que la Ducat F, pues, también despliega un menú muy parecido con cada una de las banderitas en la cual, como se le dice, se pincha, ¿verdad? Y ahí, pues, usted accesa al sistema informático de los servicios aduaneros. Se tiene también el último modalidad, la Ducat T, la cual, pues, puede ser generada, como ya se dijo, por el transportista o puede ser generada por el agente de aduanas en el cual despliega dos portales. Uno de gestión para el transportista y el otro, pues, de administración de las autoridades aduaneras. Es importante recalcar que con esta resolución, ya el numeral 4 nos menciona que cuando un instrumento jurídico de la integración económica centroamericana haga referencia al formulario aduanero único centroamericano, la declaración de mercancía o la declaración única de mercancía para el tránsito aduanero internacional terrestre o sus equivalentes, se deberá entender que se refiere a la Ducat, como ya anteriormente lo habíamos dicho, ¿verdad? Igual, recordemos que tenemos a nivel centroamericano distintos instrumentos regionales que mencionan, pues, estos nombres, por ejemplo, el formulario aduanero único, declaración única de mercancía o la Ducat, pues, cuando el cauca, el recauca, el reglamento de tránsito, el reglamento de origen y otros mencionan estos nombres, recordemos que se está refiriendo a la Ducat en sus distintas modalidades. La resolución 409, pues, nos decía que la mercancía, al momento de entrada en vigencia, la presente resolución se encuentra autorizada por los servicios aduaneros de los Estados Partes mediante una declaración distinta a la Ducat, podrá completar la operación para la cual le fueran destinadas con dicha declaración conforme a la regulación aplicable de la misma. Este es el periodo de gracia, digámoslo así, que se otorga que si una mercancía está amparada bajo un formato distinto a la Ducat y entra en vigencia la Ducat, pues, se va a tener que finalizar con el documento con el cual inició su operación y la misma será finalizada con ella. La resolución 409, ¿verdad?, 2018, en su parte resolutiva número 7, establecía ya la entrada en vigor de la Ducat, que era para el 1 de abril de 2019, ¿verdad? Y, pues, esta resolución fue dada en la ciudad de Panamá el 7 de diciembre del 2018. Es importante mencionar que a esta resolución 409, pues, se emitió una resolución modificatoria, ¿verdad?, la cual es la... Dice que los estados partes solicitaron un plazo mayor para la entrada en vigencia de la Ducat, la cual fue elevado conocimiento de Comieco. A través de la resolución 410, 2019, Comieco Ex, de fecha 28 de marzo del 2019, se modificó el numeral 7, que anteriormente estábamos hablando, de la resolución 409-2018, de la siguiente manera. ¿Y qué es lo que dice? La presente resolución entrará en vigor el 7 de mayo de 2019 y será publicada por los estados partes. Entonces, podemos decir que la vigencia o la entrada en vigencia de la Ducat, pues, se trasladó o se modificó para el 7 de mayo. Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta estas dos resoluciones, la 409-2018 y la 410-2019, ya que son el fundamento o son la base que le da vida a la Ducat. Acá, pues, en la participación que teníamos nosotros en relación a la parte normativa relacionada a la emisión de las resoluciones que le da vida a la Ducat. Solo resumiendo un poco y siendo un poco más específico, recordemos y recalcamos que la Ducat viene a sustituir formatos y no procedimientos o legislaciones que actualmente se aplican. Así es que esa sería, pues, mi participación en esta mañana en relación a la parte normativa que a nivel regional crea y da vida a la Ducat.